Ya borré el de decir que la máxima presión lanza la presión que te dé la gana. Nombra al mundo González Urrutia Infanto para que sustituya a Felipe no sé cuál. Ponlo Infanto y ponlo Reyesuelo, ponlo que te dé la gana. Pero allá, en los asuntos de Venezuela, no te metes tú, ni tu Unión Europea, ni las Cortes Españolas, ni el Gobierno de España. ¿Hasta cuándo aguantar los desplantes, y hablando en términos madrileños, y la mala leche de Borrell? ¿Hasta cuándo? Borrell, eres un imbécil, ¿te gusta? Tú te expresas así de Venezuela cada vez que te da la gana. Se considera con el derecho de sentarnos mientes, de leernos la cartilla. No es un buen momento para leernos la cartilla, señor Borrell, porque justamente este año estamos celebrando el bicentenario de la batalla de Ayacucho, el bicentenario de la batalla de Junín, donde expulsamos a tus antepasados de esta tierra de gracia, de la tierra americana. No es el mejor momento, Borrell. Y si también votamos un acuerdo político para declarar la independencia de Cataluña, si nos provoca. Y si votamos un acuerdo político para declarar la independencia del país vasco y que se decrete la persecución, la persecución de todos aquellos representantes del Estado español que torturaron, asesinaron y desaparecieron españoles, vascos, catalanes, y que no pagaron por sus crímenes o si pagaron. No, hubo una ley del olvido. Esa es la transición de la que a ellos les gusta hablar. Fue una transición donde perdonaron a los asesinos, perdonaron a los torturadores y aceptaron el muñeco de torta de Juan Carlos como rey. Esa fue la transición de la supuesta democracia española. Quiero rogar encarecidamente a este cuerpo que aprobemos de manera tumultuosa, de manera entusiasta, que aprobemos indignados, pero al mismo tiempo sabedores del valor que hemos heredado de la gloria de nuestros libertadores, un acuerdo donde solicitamos de forma perentoria que el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela rompa relaciones diplomáticas, comerciales y consulares con el Reino de España. Las diputadas y diputados que estén a favor del acuerdo presentado por el vicepresidente Pedro Infante, sírvanse a manifestarlo con la señal de costumbre. Ya te puedes reunir con tu infanto, Felipe VI. La Asamblea Nacional discute la designación de un nuevo rector principal del Consejo Nacional Electoral en sustitución de Juan Carlos del Pino. Este martes en la Asamblea Nacional se discute la designación y juramentación de un rector principal del Consejo Nacional Electoral tras la ausencia que calificaron de absoluta de Juan Carlos del Pino, quien huyó de Venezuela y denunció irregularidades en los resultados del 28 de julio anunciados por el Consejo Nacional Electoral. Además, los parlamentarios discuten el nombramiento y juramentación del Comité de Evaluación de Postulaciones del Poder Ciudadano para designar a un nuevo defensor del pueblo, fiscal general y contralor general, luego de que quienes ocupan estos cargos actualmente hayan cumplido el tiempo de ley. Por otro lado, la Asamblea Nacional 2020 aprobó un proyecto de acuerdo para instar a la administración de Nicolás Maduro a romper relaciones diplomáticas, comerciales y consulares con España. El Observatorio Venezolano de Prisiones denunció que los presos viven en menos espacios de los que ocupan sus propios pies. En Venezuela hay 184.84% de hacinamiento, una condición crítica según el Observatorio Venezolano de Prisiones. Además, algunas cárceles pueden alcanzar 200% de hacinamiento. Detallan que en una celda para 10 personas pueden sobrevivir 30 o más reclusos. La organización no gubernamental señaló que en 52 cárceles hay 26.238 plazas. La capacidad instalada real es de 16.230, mientras que la población reclusa, según la organización, es aproximadamente de 30.000. En ese sentido, el Observatorio criticó que hay 10.008 plazas desaprovechadas por el cierre de 18 recintos penitenciarios. Además, destacó que el hacinamiento contribuye a que el 20% de la población reclusa haya contraído alguna enfermedad contagiosa como VIH, tuberculosis o de tipo respiratorio. El Observatorio Venezolano de Prisiones indicó que Venezuela está entre los países con mayor hacinamiento carcelario de América Latina por encima de Haití, El Salvador y Guatemala. Casi 20 alcaldes de diferentes regiones de Venezuela han pagado con cárcel, exilio y hasta inhabilitaciones, lo que podría tipificarse como un nuevo delito, apoyar a Edmundo González Urrutia en su carrera a la presidencia de la República. Avanzaba la campaña electoral de este año 2024 y mientras María Corina Machado recorría el país, Edmundo González se erigía como la opción de cambio frente a la candidatura del oficialismo. Paralelo a esto se inhabilitaba a ocho alcaldes del estado Trujillo, antiguo bastión chavista. Hicieron lo propio con el alcalde del municipio Los Alias del estado Miranda Yosif Fernández y del atillo Elías Ayek. Luego comenzarían las destituciones. El primero sería el alcalde del municipio Ortiz del estado Huarico Franco Guerratana a quien sacaron de su alcaldía y ahora tiene orden de captura. Al alcalde del municipio Antonio Rómulo Costa del Táchira Rigoberto Ovallos le acusaron de corrupción e iban por él las fuerzas de seguridad. Sin embargo, logró huir del país. Después de dos meses de haberse realizado las elecciones para escoger presidente de la república son cinco los alcaldes que están detenidos. Rafael Ramírez alcalde de Maracaibo estado Zulia Yoni Liscano alcalde del municipio Ayacucho del estado Táchira Jordan Cifuentes alcalde del municipio Mejías del estado Sucre Fernando Feo alcalde del municipio Tinaquillo del estado Cogedes y Abraham Ayón Chocron alcalde de Mucuchíes en el estado Mérida todos apoyaron a Edmundo González. Nosotros llamamos a la reflexión en especial al sistema de justicia venezolano. También nos llama la atención que se ha creado como una especie de logia en la cual intervienen jueces defensores públicos y fiscales para terminar digamos acusando a venezolanos de terrorismo de instigación a delinquir es decir hay como una especie de sistema o fórmula para terminar enjuiciando y encarcelando a venezolanos que muestran una posición crítica. sentimos que estamos viviendo un momento tenebroso en la justicia venezolana que los venezolanos no confían en su sistema de justicia y esa es la razón por la cual queremos denunciar hoy un sistema de justicia que no es confiable y que muestra una clara parcialidad por motivos políticos. Algunos de estos alcaldes fueron trasladados a la ciudad de Caracas no hay información si la causa que les han abierto en la justicia serán radicadas en la jurisdicción capitalina no han tenido acceso a sus abogados de confianza en el caso de Rafael Ramírez ni siquiera su familia pudo verlo antes de este traslado Vanessa Linares de Ramírez esposa del alcalde de Maracaibo Rafael Ramírez Colina renunció a su cargo como directora general encargada de la alcaldía el cual asumió pasados unos días luego de la detención de su esposo luego de ser anunciada la suspensión de la sesión ordinaria por parte del consejo municipal de Maracaibo mediante un comunicado emitido por su presidente José Bermúdez aseguró que debido a la incesante persecución y amenazas a los concejales la sesión sería llevada a cabo de manera virtual el día de mañana miércoles 9 de octubre vía online luego de un intento de concejales del oficialismo de llevar a cabo la sesión el día de hoy de manera irregular fueron a receso del cual no volvieron a incorporarse sin embargo Vanessa Linares de Ramírez se pronunció mediante un video difundido en redes sociales donde informó que lo más importante siempre será la gente sus sueños necesidades y esperanzas asimismo hizo énfasis en el clima de persecución e intimidación que han vivido los funcionarios públicos en los últimos días concejales directores y personal de carrera de la alcaldía de Maracaibo han vivido un lamentable clima de persecución e intimidación sin límites son hombres y mujeres honestos que luchan por su ciudad y aman sus trabajos es inaceptable que tantas familias vivan un clima de zozobra y que no se les permita hacer lo que quieren hacer y venían haciendo con mi esposo trabajar por una mejor ciudad frente a todo esto he tomado la decisión de renunciar al cargo que legalmente asumí como directora general encargada de la alcaldía de Maracaibo esta decisión responde a la urgencia de que se le permita sesionar sin persecuciones e intimidaciones a la cámara municipal de Maracaibo en función de sus atribuciones legales para nombrar a un alcalde encargado y que el trabajo en beneficio de los maravinos que se ha impulsado en estos tres años no se detenga todos estos hechos se han originado luego de la detención arbitraria del alcalde de la ciudad capital Rafael Ramírez Colina el pasado primero de octubre el secretario general nacional de alianza del lápiz Eric Ondarroa denunció que al menos 4.2 millones de niños se encuentran fuera del sistema educativo en Venezuela esto ocurre para el año escolar 2024-2025 desde la alianza del lápiz denunciaron que durante la gestión del actual ministro Héctor Rodríguez se informó que solo 5.5 millones de niños venezolanos habían iniciado clases el pasado 30 de septiembre mientras que datos de estudios como la encuesta en COVID ubican a la población estudiantil en el país en unos 11 millones de infantes en edad escolar 11 millones de niños tenemos en población escolar niños y jóvenes el ministro Héctor Rodríguez decía que era entre 5 a 5.5 millones los que iniciaron el año en la educación pública oficial venezolana y 1.3 millones que se encuentran en la educación privada aproximadamente bueno estamos iniciando el año escolar 2024-2025 con 4.2 a 4.7 millones de niños que están fuera del sistema educativo venezolano escúchese bien 4.7 millones de niños hoy no están pisando una escuela ¿qué pasa con esos muchachos? ¿para dónde van esos 4.7 millones de venezolanos que hoy no están recibiendo clase? desde la alianza del lápiz propusieron realizar una prueba nacional diagnóstica para conocer el nivel educativo en Venezuela ¿qué estamos proponiendo? bueno hagamos una prueba básica a nivel nacional en donde nosotros podamos evaluar cómo están nuestros muchachos en lenguaje y en matemáticas averigüemos si nuestros muchachos hoy que están iniciando el año escolar tienen la capacidad de leer de escribir de desarrollar un pensamiento crítico de realizar operaciones básicas de matemática y de cálculo aquí lo que tenemos que estar debatiendo es qué es lo que están aprendiendo nuestros muchachos qué estamos enseñando y si estamos asegurando el aprendizaje de los niños venezolanos hoy hay una crisis mundial en donde se ha demostrado que niños hasta de 10 años no tienen cómo comprender de forma básica un texto pero en el caso venezolano es aún peor y es lo que más nos alarma la organización política enfatizó que esta propuesta será elevada además a instancias internacionales para la educación y la infancia como unicef entre tanto el ministro de educación Héctor Rodríguez informó este martes una resolución para invitar a los maestros jubilados venezolanos a incorporarse a las aulas y volver a dar clases hoy estoy firmando esta resolución que de manera inmediata suspende todas las comisiones de servicio para que el maestro o la maestra regresen a sus aulas de clase al proceso más importante que es acompañar a nuestros niños a nuestras niñas igualmente esta resolución determina que todos aquellos maestros jubilados que así lo deseen puedan volver también al aula de clase sin perder sus derechos de jubilación nosotros tenemos como ustedes saben algunas dificultades en algunas áreas sobre todo en liceo en matemática en química en física y tenemos que lograr que nuestros muchachos y muchachas tengan todos sus profesores y todo su horario completo igualmente se determina en esta resolución que todos aquellos maestros que tienen tareas administrativas por lo menos tengan la obligación de dar tres horas académicas de clase a la semana todo esto lo estamos haciendo para cambiar para transformar para buscar una educación de mayor calidad y quiero invitarlas a todos y a todas que me acompañen a cambiar todo lo que tenga que ser cambiado a acabar con la inercia burocrática que tiene este ministerio a construir juntas y juntos una educación de calidad para el futuro de Venezuela para el futuro